A este pueblo chicharrero que el carnaval se divierte. Marende, Marende... ¡Ay, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Que venga, que venga, que venga el malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Para no morirá malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡El malente! ¡Pasa bueno! ¡Para no! ¡Y el honrado! ¡Para no morirá malente! 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 ¡Ay, malente, malente! ¡Que venga, que venga, que venga el malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Para un bocadillo, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Para un bocadillo, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Para los traidores le traigo el malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Que venga, que venga, que venga el malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Para un bocadillo, malente, malente! ¡Ay, malente, malente! ¡Quieren valente! ¡Quieren valente! ¡Ay, valente, valente! ¡Gracias!